Este domingo, bajo el lema por una ciudad con menos carga vehicular y un mejor medio ambiente, se dio el banderazo de inicio del programa Un Día Sin Autobús, que entrará en vigor este lunes 29 a partir de las 5 horas en Jalapa y su zona conurbada. Durante el evento, líderes transportistas saludaron con afecto la sensibilidad de las autoridades para con este sector y destacaron los esfuerzos que en conjunto realizan para diseñar políticas que coadyuven a tener una menor carga vehicular. En la explanada de la central de abastos de esta ciudad, las autoridades aseguraron que la población contará con un servicio de calidad y no habrá falta de unidades ni de rutas. De esta forma, en Jalapa, Banderilla, San Andrés Tlanel Guayocan y Las Trancas dejarán de circular un día a la semana todos los urbanos y colectivos de la siguiente manera. Lunes con terminación 1 y 2 llevarán en gomado amarillo, martes 3 y 4 rosa, miércoles 5 y 6 rojo, jueves 7 y 8 verde y viernes 9 y 0 azul. En este programa están inscritas 1.500 unidades de las líneas Servicio Urbano de Jalapa, Azteca, Transportes Banderilla, Loma de Oro, Alfa, Acro Sur, Citux, Miradores, Exercior, Ballenas, Azul, Nesahualcoyotl, entre otras. Gracias por ver el video.